Hola mis amigos, gracias por acompañarme de nuevo en Cocinando con Edgar Campo. Hoy vamos a preparar un sudado de albóndigas con chorizo y vegetales. Estos son los ingredientes, caldo de pollo en polvo, sal sazonada, comino, orégano, pimienta, cebolla redonda, papa, mazorca, yuca, tomates, zanahoria, apio, pimentón y la carne. Con estos ingredientes entonces vamos a preparar nuestro plato. Al final del video siempre les dejo la receta. Un poquito de leche también voy a utilizar para que las albóndigas nos queden suaves, no nos queden como duritas, a pesar de que estén cocidas, siempre cuando se van a partir quedan un poquitico duras. Bueno, en un procesador colocamos la carne, ya la tengo cortada en trozos pequeños. Voy a agregar también el chorizo de una vez. Y un poquito de leche. Para que nos queden suaves cuando ya les expliqué. Agregamos también un poquito de sal condimentada. Puede ser una cucharadita. No podemos abusar porque tenemos que balancear los sabores. Y lo molemos. Bueno, ahora que ya hemos molido la carne, entonces vamos a licuar los tomates. Aproximadamente unos 6 tomates es suficiente. Ya que los hemos licuado, entonces los dejamos allí, los reservamos y vamos avanzando entonces en el proceso de cocción. Bueno, en una olla con buena capacidad agrego aceite de oliva. También la cebolla que ya la tengo prepicada. El apio, o celery en inglés. La zanahoria. Los pimientos. Esto nos va a quedar bien saludable. La papa. La acomodamos por ahí para que se vea bonito. También la yuca. Las mazorcas. Y ya vamos organizando nuestro sudado de albóndigas con chorizo y vegetales. Bueno, después de mezclar un poco la carne aquí, entonces hacemos las albóndigas del tamaño que ustedes quieran. Son fáciles, apretar un poquitico. Aquí. Las hacemos del tamaño que nos guste. Pequeñitas o más grandes. Esta la hice más grandecita. Y así, sucesivamente. Bueno, ahora agregamos las albóndigas. Todavía no le he puesto juego a la olla. Las vamos acomodando. Ahí. Como ustedes gusten. Yo hice ese espacio en el centro. Para que me quedara bien presentado el video en el sartén. ¿Ven? Y ahora vamos a agregar aproximadamente unas cuatro tazas de agua. Si se hace falta más, pueden agregarle más. Yo voy a empezar con cuatro. Y ahora vamos a agregar entonces la sazón. Este es el caldo de pollo en polvo. Un poquito de comino. Sal condimentada. Tomillo. Un poquito de pimienta. Son cantidades pequeñas. Revolvemos. Para que se mezclen bien los sabores. Y entonces ya agregué cuatro tazas de agua. Entonces en dos tazas más aquí. Voy a diluir la sazón. Lo voy a agregar aquí. Mezclamos un poquito. Mezclamos un poquito. Y se lo agregamos aquí. Me va a quedar delicioso esto. Para que nos quede aún más rico. Entonces vamos a agregar el tomate que lo licué. Se lo vamos a agregar encima. Unos cuatro, cinco, seis tomates. Va al gusto. Nos va a quedar esto. Delicioso. Esto lo voy a llevar a fuego lento. Voy a darle una hora de cocción. Y lo voy a llevar a fuego medio aproximadamente. Lo vamos a tapar. Para que se mantengan todos los jugos en su interior. Y no se evaporen. Y esto nos va a quedar delicioso. Nos vemos dentro de una hora. Bueno, ya le hemos dado 30 minutos de cocción. Vamos a ver cómo se ve. Se ve muy bonito. No lo voy a tocar. Para que no se vayan a deparatar las albóndigas. ¿Ven? Lo tapamos. Y le daremos 30 minutos más de cocción. Nos vemos más tarde. Bueno, ya le hemos dado una hora de cocción. Se ve delicioso. Y espero que les guste la receta. Que la compartan con la familia. Gracias por acompañarle en este video. Y nos vemos en el próximo segmento en Cocinando con Edgar Campo. Buen día. ¡Mmm! Quedó delicioso. Ya lo probé. Está en su punto. Ya. Las albóndigas no se desbarataron. ¿Sí ve? No tuve que agregarles harina. Ni huevo. Y se mantuvieron. ¿Sí? Muy rico. La yuca. La papa. Todo está bien cocido. Una hora de cocción. ¿Eh? Y el caldito. Delicioso. Lo podemos acompañar con arroz blanco. Chao. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!